Haz la postura del cadáver ¿Qué es la postura del cadáver? Esa no la he visto en mi vida Se va a tirar simplemente y ya está Literal Me encanta Vale, yo que sé, haz una De concentración mental Nombre para la chica de tu novela de comedia romántica Vale ¿De dónde quieres que sea? Si, si, ya ves Dios, que leche ¿Te has dormido en la esterilla? Vete a la cama Si es que eso, o sea Eso como lo lees tú Porque yo ahí leo Mif O maybe Pero maybe, en plan, quizá Mif Está bien Bueno, con V No, está chulo el nombre A mí me gusta Bueno, estreno de algo televisivo Y no tenemos televisión Bueno, tenemos 5.000 povos Sabes lo que te digo Que me va a comprar una tele Idiomas, querida A ver Quiero el que es como un baúl ¿Dónde está esa mesa? Estoy súper fegata No estoy viendo nada Vale, he visto el archivado Vale, aquí está El archivado de la abuela también mola He hecho el sofá Aquí Hombre, nos gusta siempre Un buen Caleb a nosotros Vale, y la tele Vamos a poner la pequeñita esta En blanco No es pequeñita esta Ah, no, que esta es la que Vale, no, no, no Yo quiero la O sea, esta Vale Y la Xbox esta de aquí También Vale Es de poto el torro Es de vampiro, ¿sabes? Yo ahí te lo dejo Vale Vamos a ver el estreno A la temporada o qué Ver el estreno De juego de llamas Venga, vamos Bueno, hoy es jueves También te digo Que tienes que ir a trabajar ¿A qué hora? Dos horas Bueno Tienes un rato Igual te da tiempo A ver Joder, tronos este Ah, está viendo Los Sims 3 Trotamundos Caleb Tanner Y Mith Williams Tengo una Williams En el libro también Ya se ha acabado Ya estás a mitad capítulo Ojo Oh, urgencias Está viendo Chicagó Mez Como yo Esto es capítulo Doble Madre mía Desesperación Total ¿Qué le van a hacer Al pobre señor? ¿Qué giro de los acontecimientos es este? Se ha liado con el médico Madre mía Dos jóvenes Dos jóvenes que se reencuentran Un par de años después Trabajando como monitores En un campamento de verano Y entonces empiezan a morir todos ¿Verdad? Como en las películas de miedo Tengo que seguir jugando A The Quarry Eso me recuerda Que tendría que hacer Algún directo del The Quarry Porque lo dejé En que Lo dejé En que En que iban a Hacer la fiesta Y ahí lo dejé Algún día Vamos a Dylan Dylan era El El calladito ¿No? O sea No el del podcast Sino el que le gustaba La de Mother Family ¿No? Prepárate Dice En cuanto tenga el primer susto Dejo de jugar Ya lo dije la otra vez El gracioso Ah El que El que estaba Todo el rato Como de parte Del podcast ¿No? Ese A mí me gustaba El El del El otro El del Que se parecía Bueno El que le gustaba La del Mother Family Debería hacer amigos Te lo digo O sea Si me relaciono Con los compañeros de trabajo Se me va mucho Todo esto al garete Casi debería Empezar primero A trabajar duro Y una vez que llegue A lo de Que va a ascender Es que No creo que vaya a ascender hoy No ¿Sí? ¡Toma! Dame Ese directora De desarrollo Sí señor Premio De innovación En excelencia En ciencias Maravilla Tres días De Vacaciones Vale El estreno de temporada Ya lo podemos quitar Porque ya lo hemos hecho Exitazo De estreno Televisión de temporada Bueno, sí Esperar una llamada Sobre los rumores de despidos Hay en el trabajo Un rumor desconcertante No van a deber a esperar Deber a esperar A que una llamada Lo confirme O sea Que están despidiendo gente Ojo Y distraerse con una afición Podría jugar a videojuegos O ver la televisión Leer o usar el telescopio Bueno Vamos a ver el canal Telecomedias a Tutiplen Máximo miedo Telecomedias a Tutiplen Vamos allá Y luego Máximo miedo Es que si no Se me asusta Vamos a ver No he visto este canal En mi vida Esto es de la expansión Esto es de la expansión Madre mía Estamos viendo una sitcom Oh, me encanta La adolescente esa Lewis Estás aquí tocando los huevos ¿Qué pasa? Si no va Los rumores son ciertos Me han despedido Toma Lo han tirado Lo han tirado Me han despedido Al parecer Tengo un problema de actitud Esa es su forma de decir Que he sido una animaña Sobre todo contigo ¿Puedo pasarme para hablar? Me vendría bien una amiga Ahora mismo Claro Pásate cara de pez Aceptaré una pizza Como disculpa A ver Es comida Venga Vente Espero que te guste La del pepperoni ¿Por cómo sabe Mi pizza favorita? ¿Vas a traer una pizza? Si me traes una pizza Sí ¿Y la pizza? Ahora la vas a dejar en la mesa Ah Vale Gracias Que no lo voy a pegar Necesitamos un elemi Mira Vamos a limar un poco Asperezas ¿Vale? No te pongas gilipollas ¿Vale? Mira Me mola Como más vestido Porque No te puedo decir Ningún otro piropo Me la compré En el rastro Mira Que músculos tengo Estoy topondiente Te puedo chafar Te puedo spoilear El final de la temporada Madre de Dios Agotamiento total Nova está agotada Ya Espérate Nova no sé qué decir He perdido mi trabajo Y espero no haber perdido También mi amistad De la infancia Éramos amigos de la infancia Yo esto me lo he perdido No tengo derecho A pedirte nada Pero podría pasar aquí la noche Mientras medito Mi siguiente paso Te doy cariño Opcional A ver Espérate 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 Aquí hay cosas Opciones Aquí hay mucha cosa opcional Que no estáis viendo Pero yo estoy living A ver Invitar a Lewis A que se quede O echarlo Retomar contacto Las amistades O sea Las inter Yo estoy ya Mierdo Las interacciones amistosas Y graciosas Ayudan a animar las perezas Y estrechar lazos Prueba a seleccionar Cotillar en la lista De interacciones amistosas O contar historia graciosa En la de graciosas Podrán brindarte La oportunidad De conocer el pasado De Nova y Lewis Oh O sea Cotilleamos Y contamos Historias graciosas Vale Comer Sí Coquetear Con Lewis Realiza interacciones románticas Para forjar una relación Sentimental Con Lewis Ya sea sincera O para romperle El corazón Wow Vincular el muñeco De vudú A Lewis Infundirle seguridad Falsa A Lewis Que aquí hay mucha cosa Para elegir O sea Mira Le voy a dejar Que pase la noche Bueno No Eso es lo último Va Vamos a cotillear ¿Dónde estaba cotillear? En amistosa ¿No? Claro Pero aquí ¿Dónde coño está cotillear? Trivialidades No Eh Intereses No Ese es solo mi interés Por lo visto Cotilleos Obviamente cotilleos Cotillear Déjalo Kida 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 está demasiado Autogramismo ¿Qué le estás diciendo? Ay Dios Ahora cada vez que sale un esto Yo me pongo nerviosa Casi me había olvidado Casi me había olvidado de eso Casi me había olvidado de eso Tu padre se enfadaba Y nos regañaba Por jugar con su equipo de laboratorio Pero trastear en su observatorio Era divertido ¿Recuerdas cuando nos quedamos a dormir en el cohete? Tu primo Taiko Me dio un susto de muerte Parecía uno de esos alienígenas De efecto denso Casi me muero de la risa Cotillamos más O sea Me están dando aquí Me están dando mi miel Señores Cotillemos Y la historia graciosa También la quiero Historia graciosa Qué monos Bueno 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 Aquí de todo Podemos también Seducirlo Y luego pegarle Apuñalada Que nunca está de más Tampoco Está hablando de dinosaurios Y calzoncillos Yo me preocuparía Aquí no me estáis dando nada No era ahí No te pongas muy vacilona Que luego te me mueres de la risa Por favor Ah ya me ha salido Lo del cotillero Ya no me va a salir nada más Vaya por dios Bueno pues Vamos a Voy a coquetear con él Asegurarse en un cerebro del crimen Sabes No Pregúntale si está soltero Yo que sé Así tantea un poco Un poco primero Pero ha dicho que no tenía nadie Así que Y yo que sé Y impresiónale con tu dominio de videojuegos Porque otra cosa Está soltero Besar Besar a Lewis Pero juego Relájate Relájate Han de una broma Coqueta Funky Funky No es momento del funky Vale Mira yo que sé Llámalo a comer Llámalo a comer ¿Por qué me están bajando los corazones ahora mismo? Ven aquí Vamos a comer Todo se arregla comiendo A ver Lewis Cariño Lewis A ver Yo estoy intentando coquetear contigo Y me estás Me estás Ignorando Y así no va a ir bien la cosa Vale Yo te pregunto por tus intereses Igual es que te gustan los hombres No lo sé Cariño mío No te conozco ¿Lo ves? Le estás dando mal rollo Es infantil No te incumbe Hola Pero a ver A ver A ver A ver Podemos salvar la situación Por favor Me está poniendo muy tensa Vale Nos está bajando la amistad Que te cagas Vale Vamos a primero Es que no sé No vamos a catillar más ¿Vale? Y Vamos a decir que supero facial mola Y Disculparnos Y Que se quede A ver No te pongas borde Hija mía Tampoco es cuestión El plato se lava Lewis A ver A ver Se ha puesto a lavar el Mira Lo que decías tú Se ha puesto a lavar el plato En el En el baño A ver Vamos a invitarle Ya Tira para allá A ver Te agradezco Que me dejes quedarme Aquí por la noche Mientras pienso Que hacer francamente Esperaba que te rieras En mi cara Bueno Eso lo haría él Le voy a poner Le pongo un saco de dormir Venga Voy a ser buena persona Y le voy a poner un saco de dormir Que no es cuestión tampoco A ver Hay que ponía A preguntarle Que problema tiene O sea Podemos ir súper a saco A ver Lewis Es que no sé Es que no sé Cómo hacer que la cosa vaya bien Mira Yo lo siento Y vamos a compartir ideas brillantes No sé Voy a cerrar la puerta Un momento Se está haciendo pis Vamos a hacer un pis Y ahora Si vuelves a hablar con él Es que A ver Espera Me voy a asignar Mi lado No voy a echarse en mi cama Y me deje a mí En el saco de dormir Contarle un chiste de monos Bueno Eso siempre está bien Hablar de intereses Es que no sé Por qué Nos está costando Tanto Llevarnos bien Entonces Hablar del Estreno de temporada Yo lo sé Igual os gusta Lo del juego de llamas Ese raro No Nos está costando Nos está costando mucho Hacernos ¿Cómo te ha ido el día? Bueno Te han despedido Perdona No se hace que nos llevemos bien Si te pudiera Si te pudiera agregar al conejito En fin Si te pudiera agregar al conejito social No tendría problema Pero Pero es que me estás echando Tras todas las cosas románticas Que te hago Si le digo contigo ahora Ah Te echas a dormir Bueno Venga Estupendo Venga Pues hasta mañana Tira chato ¿Qué está pasando? Madre mía Ay Dios Gracias por haberme dejado quedarme en tu casa Nova Te mando esta impresión especial Espacial Perdón Como disculpa por mi actitud cretina Me ha recordado la noche que pasamos en el observatorio de tu padre No es que piense a menudo en ella ni nada Colócala cerca de tu ordenador y activala Te ayudará más rápido con programación Mi cara de pez Te pido disculpas por su super competitividad Ay pobrecillo Ahora me da penita y todo Ay pues es bonita Espérate A ver ¿Dónde la pongo? ¿La pongo aquí? No Ha dicho que cerca del ordenador Pues aquí Es muy bonita Es muy bonita Madre mía Ahí Lewis Ahora me da penita Dios que me he dejado la pizza afuera Que se va a poner mal Espérate 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 Cuárdala Levántate un momento Y luego te duermes Conseguir un ascenso emprendedor a un jugador a de ciberdeportes Pues si quieres jugar al Rocket League Juega al Rocket League Y ya está Día del amor Encima día del amor Podrían ser más efectivas Hoy las cosas En día del amor Más efectivo Me vendría bien Sí hombre Me voy a poner yo a jugar al Rubén Te entufe Vale Compramos flores Pues Vamos a comprar unas flores Vamos a comprar Reglarlos Que van a ser flores Una rosa Vamos a coger unas sobras Y nos duchamos Estás tensísima niña Bueno Que empiezo a trabajar Espérate Espérate Pídete un día de De chill Cójate un día de vacaciones Espérate Cójate el día ya Porque si no A ver si yo consigo ligarme A este señor Que no quiere nada No No te vayas 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 Por favor Espera No Pasa el rato conmigo Pasa el rato conmigo Por fin Pasa el rato conmigo Pasa el rato conmigo ¿Qué estás meando? Vete al váter Pero es que además Tengo una rosa para ti No hay nesting Claro que hay nesting No me mientas Toma No te gusta No hacemos nada bien No hacemos nada bien Vete al baño Como terminan A hostias A este paso a hostias Vamos a hablar De estrategias de juego Impresionan por los videojuegos Y me disculpen Y me disculpo otra vez Y yo que sé Y Te pregunto algo Un poco Tal Que no hay manera No hay manera Invita a pasar la noche Pero si ya te he invitado antes Pero de igual Me está costando mucho Me está costando mucho Me está costando mucho Todo esto Entusiasmo No sé por nueva serie Vamos a intentar Hacerlos amigos Y una vez sean amigos Voy a intentarlo otro Pero es que me está costando La vida aquí Si ligas directamente con él Vale 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 Me acepta un ligoteo Me acepta un ligoteo Ay Dios Que me dices Se me ha ocurrido Una idea perfecta Tú y yo nos entendemos bien Y formamos un gran equipo ¿No? Y si desarrollásemos Nuestro propio juego O aplicación Como independientes Nadie volverá a despedirnos Vamos no Desafiemos El orden establecido Te diré Mi bebida secreta Para rendir más Bueno Se mete algo este señor Si empiezas a picar Código Justo después de beberla Mejorarás tu habilidad De programación enseguida Si el dinero es basura No sabe lo que dice No he trabajado muy duro No He trabajado muy duro Para llegar a donde estoy Realmente he trabajado muy duro Para llegar a donde está Pero A mí me interesa Tener un algo Con este señor Así que No pienso esto Pero bueno Bien Sabía que podía contar contigo Te lo cuento Lo de mi bebida secreta Es la forma más rápida De adquirir debilidades Pero Ve al cuarto de baño Antes de beberla La Aturullina Puede Ser muy Diurética Yo a veces programo Mientras Estoy en el baño Dios Dios Vale Me la ha dado Si Vale No tengo que ir al baño Entonces Vale Pues bébetela Bébetela Y pica código A ver Programación Eh Crea un virus Yo que sé Muy vigorizada Ojo Gua Vamos más o menos rápido O sea Nos está subiendo Toda la leche Ya puedo crear Aplicaciones para móviles Vale Estoy fijando Porque de paso 75 Tengo que ir al baño Ahora sí Para peter al baño Y ahora Seguimos Programando Eso Sigue creando El virus Hasta llegar Al 100 Ya está Completado Vale Y a ver Espera Te voy a despertar Es que Es que Lewis Te he dejado dormir Ya Despiértate Por favor Necesito hablar contigo Necesito revelarte Un gran Coso Y Me Disculpo Y te halago Y Yo que sé Y te hablo de intereses Y te vuelvo A ligar contigo Bien 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 Va bien Va bien Va bien Mientras no me No me quites Lo de ligar Me sirve ¿Por qué no me sube La barra de romance Tío? Un chipichi Pues eso Intimidad física Ay Dios Te puedo estrechar Entre los brazos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Intentalo besar Yo que sé Con el mejor dado No es invierno Es primavera Pero me da igual Bien 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 Vale Vale Te cojo de la mano No me seas gaffe Por favor Vale Ahora vamos a adorarle Un poco más A esto Y ya está Dar primer beso Ay Dios Bésalo A ver Bien Bravo Vale Esto ya lo podemos quitar El día del amor Que ya lo hemos hecho Vale Activar el aura El aura emocional La de La del cuadro Vale Opción Dejar el empleo Es que había dicho Que iba a trabajar con él Así que sí Tengo que hacerlo Cualquier sim Que quiera buscar Formas más independientes De ganarse la vida Puede dejar su empleo Para tener más tiempo libre Para dejar el empleo Haz clic en el teléfono Y selecciona dejar el empleo Vale Y el aura Vamos a ver Vamos a Vamos a hacerlo Activar el aura Esta Alcanzar nivel 6 De programación Ya la tengo Vamos a ver Sí Comprar regalos No Eh Puedo fingir Que estoy enferma Pero Va Dejar empleo Dejar empleo Seguro No Pero Sí Que la jefa de desarrollo Tío Ha dejado su empleo En ocio tecnológico Lleva otro N Ahora te imaginas Que él me hace la jugada Sabes no Tenemos que crear un videojuego Vamos a ver Programar Crear una aplicación Una aplicación Podemos crear una aplicación Para móviles Sí Nos vale Nos vale una aplicación Para móviles Venga Te leo Te leo Sigue escribiendo Que te leo No vayas Mejor pirateando Por supuesto Es la hostia Como vamos Con el complemento ese O lo que sea Ya te lo he dicho ¿Por qué se ha echado Este señor En mi cama? Lewis A ver Espera Que tienes sueño Tienes hambre O del opcional Llegar al nivel 9 De programación ¿Sabes? A ver Vamos a preparar la cena Fideos con picadillo de cerdo Me sirve Tengo un hambre Vale Vale Pues vamos a hacer un pis Nos vamos a duchar Y nos vamos a la cama Aunque esté el malo muestre Yo que sé Ya nos hemos besado ¿No? Pues ya está A ver Pero Es que Tengo que dormir Yo lo siento Pero bueno Yo te beso Es materialista el chaval Madre de dios Ya me caes mal Pero bueno Yo te beso Me acurro contigo Y luego me voy a dormir Sí Ala Ya te puedes echar a dormir Se está duchando En mi casa Señor Luego recógeme Ese libro Que me has quitado De la estantería Bueno He hecho una partidita Aquí estás jugando Al de los bolos Que también nos podríamos haber ido a jugar a los bolos Porque tengo una bolera hecha Oye Oye que te he invitado a pasar la noche No a vivir Me estás gastando una electricidad Que lo flipas Que estás viendo ahora Una peli de miedo Uh Que mal rollo Los peluches están vivos Se ha movido el peluche Oh dios La he hecho una fiesta De cumpleaños Jajaja Bueno Ahora he empezado una de granjas Joder Lewis Me quitas toda la diversión Macho Porque has puesto Has encendido tú la chimenea Que ahora viene el verano Bueno pero hace frío Luego me recoges el libro Bien Podrías seguir tú Creando el complemento No querías que trabajáramos juntos Pues Ahora que estás viendo Un concurso de la tele Las noticias Pues nada ¿Qué estás hablando de ascender? Si no tienes trabajo Lewis Has dicho de crear una compañía Y Te he aceptado Pero vamos Y si te echas a dormir Que son las 4 de la mañana ¿Qué haces despierto? Me voy Maldita sea Sigues viendo las noticias Está viendo la CNN ¿Puedes quitarlo? Bueno ¿Qué narices? ¿Cómo que puedes quitarlo? Te vas con el culo Te apago la tele Como dudo adiós Tira Ah Viene a robarme comida Pues nada Bueno le dejo Pero ahora porque me deja ligar con él Si no Para rato Limpia ¿Me vas a dejar ahí el plato? Sotio cerdo Al fregadero Bueno Y vamos al baño Buenos días ¿No se siente muy alegre últimamente? En fin Ya te digo Todo Lo va bien O sea Todo le va bien Y no tiene ni una preocupación en el mundo ¿Quieres que adopte el cambio alegre? Pues bien Todo cambio es bueno A ver Te voy a volver a avisar Te quiero preguntar Si quieres Lo que viene siendo formalizar Lo nuestro Madre mía Me he puesto todo potente Espérate ¡Ay Dios! Que se comen A ver Necesito poner una etiqueta para eso Es que te pregunto por soltería Y me dice Estoy soltero Y a mi me vas a ver Recuernos ¿Ves? Está soltero A ver Ahora si me vas a decir Los interises románticos ¿No? Vamos a intercambiar Los números del teléfono Aunque ya los tenemos ¿No qué? ¿Vas por la calle Preguntándole Cualquiera de las presidencias románticas ¿O qué? Bueno No eres cualquiera Ya tenemos un esto De bastante bien ¿Me vas a volver a hacer la cobra Cuando lío contigo, macho? Sí A ver Luego si así no vamos a ningún lado Salvar la situación Anda Mira, me molas Básicamente Solo voy a decir así Así tal cual Lo metí Pero por qué No lo consigo O sea ¿Qué problema Hay entre estos dos? Supuestamente Se tienen que llevar Bien Vale Quiere que sean mejores amigos Pero si me está rechazando Todo el puto rato Y si te pido hacer No No me dejo Pero por qué estáis de malas Sin haber empezado ya una relación O sea Que después de empezar La empecéis Pues vale Pero Pero ahora Nuestra gran amistad Me ha hecho pensar En que quizás Debería vivir contigo Pero 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 si os lleváis fatal Ahora mismo Mira Sí Porque entonces lo controla él Y no le va a decir que no Vente Tráete tu dinero Ay mierda No Entonces no Vale no Si me va a terminar La situación No quiero No pero Pero mira Si es que va Va a gritarle Es que van a lo malo A ver Y si te regalo Un muñeco de voodoo Te ha molado Lo quiere usar conmigo Me quiere Me quiere Hacerlo todo Házale un besito Anda Esto echar entre los brazos Bésalo Levantate Ser cómplices de Ñiqui Ñiqui Me salía También Voodoo No se escribe así Ya está Ñiqui Ñiqui Con Lewis Vamos 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 Venga Lewis Vamos Nos quitamos la ropa Vamos Muy poco movimiento Estoy viendo yo ahí Bueno Ahora están dando vueltas Bien Habéis roto Lo cojín Salen plumitas Por ahí Muy coqueta Así te quería pillar yo Verdad A ver Madre mía La camiseta que me lleva El para dormir Ojo Mira A ver si ahora te deja intercambiarlo El numerito Me lo aceptas Me lo aceptas Cuay Ahora no es más guapa Ahora sí Claro que sí Claro que sí Vale Vale Pues pedir a hacerse novios Eso quería ¿Sí? Estupendo Vale Quiero que te vistas Quiero que te vistas Por favor Claro que eres hermoso Vale Pero quiero que te vistas No sé dónde estará Porque claro Como han cambiado todo esto Hablar de emplear La familia No Una conversación profunda Tampoco Quiero que te vistas En serio Es que debería Trivialidades Pedir ver atuendo Eso es Esos calzoncillos no existen Los he buscado Yo también Quiero verte de diario Por favor Yo también me voy a vestir ¿Vale? Vamos a cambiar atuendo Y me voy a poner El del chip Por favor Gracias Bien Y ahora nos vamos a hacer Una fotito de novios ¿Vale? Así que No me sale de hacerme foto con Tu sim no está No hay ningún sim Conocido cerca Para fotografiar Juego A ver ¿Qué quieres que te diga? ¿Niquiñique en la ducha? Bueno Pues también A tu pe Donde sea Venga En la ducha Pues en la ducha Luego se mojan Esas toallas No me rompáis No me rompáis la ducha Por favor Os lo pido Bueno Ahora tenemos más pasta Bueno 3000 Tampoco es tanto Hoy encanta Me encanta que me salgan bien Las cosas Madre de Dios Oye Oye el corazón De hecho De hecho me voy a tomar La mierda Y voy a programar Y a seguir creando La aplicación Estás enamorada Ahora A ver Cómo va Con este señor Buenos amigos Compatibilidad buena Parejita Mejores amigos Cómplices de Ñiqui Ñiqui Y novio Con inyección profunda Bueno Bueno Va La cosa va Te vas a tomar Los sextos Con En fin Bueno Pues vale Yo no opino Número desconocido ¿Montas en canoa? No Me encantan Los mensajes esos Son maravillosos Es que subía toda leche Yo lo flipo No voy a ir al Festival de la Nive Gracias Nivel 9 Si es que ya está Joder Y la feria también Es todo Situación completada Ya está La familia Curious Ha recibido Las siguientes Recompensas Por completar La situación De pareja Profesional Independiente Nova Podría haber sido Desarrolladora Independiente Brillante por su cuenta Pero toda la heroína Necesita un secuaz O una pareja Cuanto Cuanto Este dúo Ah Bueno Cuanto este dúo Colabora Es imparable Recompensa Nova Puede cerrar Con orgullo La primera etapa De su profesión Como mujer libre Que viene asentado Llamar a su superior Y dimitir Ahora es rica En la mejor moneda Del mundo Tiempo libre Tú decides En qué va a invertirlo Bueno Bueno pues hemos sacado La de Pareja profesional Independiente Pero Si que están liados Porque son novios Pero bien Pero bueno Si que ha sido Una especie de Enemies to lovers Con lo cual Me ha molado Espero que os haya gustado Esta situación Obviamente la voy a subir A Youtube Así que los de Youtube Espero que os haya gustado Y los que han estado En Twitch Pues espero que lo hayan disfrutado Que terminen de verla Pues cuando puedan Las que no han podido quedarse Y bueno Y así más Pues me voy a ir Porque Espero que os haya gustado Mucho Pero Pero bueno En fin Pues nada A los de Los de Youtube Espero que me deis un like Para seguir subiendo situaciones Y pues y así más Nos vemos en el siguiente vídeo Así que un besazo Y nos vemos pronto Chao chicos